Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eras mi todo pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga a querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Te estoy agradecido por tus noches de placer Ay, 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 bonita Y puro costeño Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas de quien te diga a querer Mas en tu caso por ser la mas creida Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte jamas Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenia otro querer Si te dije te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamas Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Te estoy agradecido por tus noches de placer Esto se llama Se terminó el amor Que suene bien Bueno, vamos Para el Isamar Para todos los aranas de Tules Un saludo Para Revin y Reynoso Nos juntemos José Alberto Compe Ibrahim Juntos que encontré Reconocionó nuestra relación Y yo mismo lo sé Solo sé que se fue Y ni no hay amor Estás enamorado de mi Me suplicas que yo vuelva a ti Que no me déjada El amor que tu sientes por mi Es tan grande y que no tiene fin Y que no No puedes olvidar ¿Cómo dice? Se termina el amor Que hoy entre tú y yo No dejaste escapar No lo supiste valorar Que no te puedo amar Se termina el amor En quien te dispor y por vos Es lo mejor decir adiós ¿Qué puedo hacer si no hay amor? No hagas más difíciles de adiós Estás enamorado de mi Me suplicas que yo vuelva a ti Que no puede acabar Que no puede acabar El amor que tu sientes por mi Es tan grande y que no tiene fin Y que no Te puedes olvidar Dice Se termina el amor Que hoy entre tú y yo No dejaste escapar No supiste valorar Que no te puedo amar Se termina el amor En quien te dispor y por vos Es lo mejor decir adiós ¿Qué puedo hacer si no hay amor? No hagas más difíciles de adiós Adiós Ahí se termina el amor Nos lo habían pedido nosotros De conversar un poco a poquito Conforme vinieron llegando los papelitos Y no se me quede Compa Chulada Ahí para Esteban Pineda Maurellore, Naúl Rivera Ora Vlaque Y esta va para todos los enamorados Oye Ahí aparece Compa Fernando Flores Con cariño Compa Compa Bolillo Ahora Naúl Rivera Hora Angel Rentería Parqueta Rentería Me enamoré de ti Tan de repente Me tienes atrapado Y sin salida Porque te estoy amando Simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Ahora Luis Avellaneda Y chúpale Chulada Oye guache Y si se deja Apachúrrala Ahora Padrino Chino Pineda Ahora Flores Ahora Cruz Bernache Chúpale Chiris A mí ya no me importan Tus errores Tampoco Tampoco si me quieres O me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me ha embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Voy a cantar un corrido Escuchen lo que ha pasado La muerte de dos hermanos En el limón escarbado Fue un veinticuatro de junio Noventa y ocho es el año Flavio, su hierro y tres hijos Llegaron a ese poblado Al lomo de sus caballos Llevaban muy buenos gallos Habían jugado en el rancho Ellos son aficionados Ellos son aficionados Los villanueva al llegar Pidieron cerveza fría Comenzaron a tomar Al fin que nada debían Solo que feliz cabrera Sangre caliente traía Sangre caliente traía Flavio le dice a Fabián Apacíguame a tu gente Pero no consiguió nada Traía planeada su muerte R15 y escuadras Les hicieron ver su suerte Siempre el infierno de pronto Con el disparo a Fabián Flavio y Serapí, su yerno También lograron tirar Ahí se quedó Joaquín No se volvió a levantar Feliz Cabrera y Miguel Se tiraron frente a frente Y a Ney hizo fuego a un él Por la espalda le dio muerte Leonardo, vengo esa sangre De emparejar tuvo suerte Murieron dos villanuevas Las rocas siguen de luto Esposas y madres lloran La tragedia de Limón Serafín, don Flavio y Leonardo Viven por gracia de Dios Miguel Sandoval Miguel Sandoval, mi hermano Te cargó a los Villanueva Mostraron ser buenos gallos Pero a traición no hay quien pueda No se te vaya a olvidar Allá en las trocas te esperas Ahí quedó compadre En mis brazos te sentiste pobre Aunque en ellos te hiciste mujer Y te fuiste a buscar otros brazos Ambiciosa de plata y placer Y hoy que ves que sin mí no eres nada Me suplicas que quieres volver No lo niego, te sigo queriendo Aunque tú ya no vales la pena Aunque siento que me estoy muriendo No te puedo querer a la buena Es mejor que te vayas y sigas Saboreando las mieles ajenas Puedes irte mujer y tienes que irte O si quieres te espero a las diez No en la casa donde antes viviste En las puertas de cualquier hotel Puedes ser mi querida si quieres Pero ya no serás mi mujer No lo niego, te sigo queriendo Aunque tú ya no vales la pena Aunque siento que me estoy muriendo No te puedo querer a la buena Es mejor que te vayas y sigas Saboreando las mieles ajenas Puedes irte mujer y tienes que irte O si quieres te espero a las diez No en la casa donde antes viviste En las puertas de cualquier hotel Puedes ser mi querida si quieres Pero ya no serás mi mujer Puedes ser mi querida si quieres Para los guayos que vienen de San Lucas La raza de Huetano y Chacón La raza de Huetano y Chacón Gracias por estar con nosotros Regálame esta noche por favor Sabiendo que esta es la bestia Quisiera te llevaras mi dolor Pero tan solo te llevas mi vida Me dejas bien tranquilo y te vas Y así yo esperaría hasta el nuevo día En todo el día no voy a despertar Para pensar que sigues a mi lado Mi alma poco a poco se unirá En el abismo de los olvidados Mi corazón prisionero será Conforme tú te vayas a alejando Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna Y solo una noche chiquitita Como es una amiga Cabrindario No quisiera volver a despertar Y unirme en un sueño muy profundo Para sentir que tengo tu calor Para sentir que tengo todo tuyo Y juntos y juntos y juntos Y juntos y más a la eternidad Y juntos alejando de este mundo Y juntos alejando de este mundo Regálame esta noche por favor Te juro quisiera que no te fueras Maldita perra suerte me tocó Maldita perra suerte me tocó Quisiera que esta noche fuera eterna Maldita perra suerte me tocó Maldita perra suerte me tocó Ándale Pérez Ya va viejón, ya lo programamos A veces cuando quiere el corazón Nos hace que perdamos el orgullo Nos hace suplicar por el amor A veces cuando quiere el corazón Yo soy de los que nunca imagino Mirar a mi persona derrotada Dudaba que me fuera a suceder Que por amor alguna vez llorara Pero es que al corazón le vale Que a veces enloquezcan los sentidos Pero es que al corazón le vale Y le exige que le busquen un cariño En la vida enamorarse de una mujer Es lo más lindo que existe Pero si tu mente te dice que no Eso al corazón le vale A veces cuando quiere el corazón Podrías hasta morirte de tristeza Se siente que se pierde la razón Si quieres a quien no le interesa Yo soy de los que nunca imagino Mirar a mi persona derrotada Y dudaba que me fuera a suceder Que por amor alguna vez llorara Pero es que al corazón le vale Que a veces enloquezcan los sentidos Pero es que al corazón le vale Le exige que le busquen un cariño La gehörtando en sangre Y stupidaba que se siente Muy para mi persona Que suene la razón Que soy de la vida Y aunque te guste Fracasé para lo que estaban solicitando Que suene Pero que suene bonito En la radio de San Pedro Y en la familia Cruz Y te llamo si te tengo Si tu nunca me has querido Y te pierdo si te pierdo Si tan solo me has mentido Si tan solo me has herido Por ti grado en mi corazón En sentimientos Nunca me ahogaste De verdad ahora comprendo El tiempo que perdí contigo Es lo que siento Y fracasé En el intento de tener tus besos Sé que fracasé Aunque al principio Yo sentía que sin ti Me iba a morir Porque te juro Que eras todo para mí Y lloraré Todas mis noches Porque sabes Que mucho te extrañaré Será difícil Pero creo que esto ha sido Lo mejor porque lo nuestro A ti nunca te importó Y fracasé En el intento de tener tus besos Sé que fracasé Sé que fracasé Yo sentía que sin ti Me iba a morir Porque te juro Que eras todo para mí Y lloraré Solo en mis noches Porque sabes Que mucho te extrañaré Será difícil Pero creo que esto ha sido Lo mejor porque lo nuestro A ti nunca te importó Y fracasé Anoche platicabas nuestra historia Con mucha vanidad Y en voz alta Y no te pude dar Lo que soñabas Conmigo estaba muerta Tu esperanza Lo nuestro lo platicas A tu modo Aumentas con orgullo Que te quiero Nomás se te olvidó Contarles algo Que tienes corazón aventurero Lo único que sí dijiste Que es cierto Que somos como aceite Y como el agua Yo siempre me he entregado A los derechos Y tú de dar amor No sabes nada Dormiste en mis brazos Acotada Después que te saciaron Después que te saciaron Mis caricias Que somos como aceite Que somos como aceite Y como el agua Yo siempre me he entregado A los derechos Y tú de dar amor Música Música Está llorando mi corazón Arrepentido por mi traición No supe valor No supe valor Este amor El cuerpo y el alma Se me entregó Ay amor ¡Uh! ¡Puro Michoacán! ¡Ven con sus ¡Adiós! Quiero mi sueño Hecho realidad Mi luna Mi estrella Mi necesidad Cada día Te recuerdo más Me creo que no sea Y tú de mí Que se fue mi amor Me duro Me arrepiento Y le pido a ti Dios A veces Por favor Dice Está llorando Mi corazón Arrepentido Por mi traición No supe valor Este amor El cuerpo y el alma Se me entregó Está llorando Mi corazón Arrepentido Arrepentido Por mi traición No supe valor Ese amor El cuerpo y el alma Se me entregó Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh ¡Guau! Gracias 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 Radio Green Gracias a todos Gracias No pienso más en ti Porque sé que perdí Con dos cartas marcadas Una marcas de tú Otra marcó el amor Que me hizo esta jugada Pero las pagarás Porque aún te encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás Porque un día encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Sembraste la discordia Sembraste la discordia Sembraste la amargura Y piensas que has ganado Pero te equivocaste Pero te equivocaste Porque realmente a mí Me tienes sin cuidado Pero las pagarás Porque un día encontrarás Que aquí todo se paga Se pagan los desprecios Se pagan las ternuras Y lo que tú has sembrado Eso cosecharás Saludotes para Rodrigo Que aquí todo se paga los desprecios Que aquí todo se paga los desprecios Y vuelves corazón Corazón, a ver, no hay más Que las redes del amor Jamás aprenderás Te has vuelto a enamorar A pesar de tanto mal De tantas lágrimas De tanta soledad Y vuelves corazón A confiar que además No caer en el amor Después de tropezar Jamás entenderás Que el amor hay que esperar Y solo llegarás Que el amor hay que esperar Te cerco Todo mi corazón De pronto te olvidaste De tanto dolor No corras a la prisa Hay más tiempo que ir Te quédate por favor Como dice Primo Y vuelves corazón A ver, no hay más De la redes del amor Jamás aprenderás Que has vuelto a enamorar A pesar de tanto mal De tantas lágrimas De tanta soledad Y vuelves corazón A confiar que además A caer en el amor Después de tropezar Jamás entenderás Que el amor hay que esperar Y solo llegarás De tanta soledad De tanta soledad De tanta soledad Me has herido En lo más hondo En lo más hondo De mi alma Acabaste Con la fe Vuelvas a ver Vuelvas a verme Te lo juro He de olvidar Que un día te amé Las heridas Las heridas Que a mi corazón Le distes Yo con otras Mi dolor Aliviaré Y maldigo Y maldigo El haberte Conocido Tú me distes El veneno Que hay en mí Pero espero Que esta espina Que hoy me clavas Te la claven En el corazón A ti Saludos allá Para el señor Luciano González Y familia En Perres, California De parte de sus amigos Banda Costeños Me voy lejos Donde no Vuelvas a verme Te lo juro He de olvidar Que un día te amé Las heridas Que a mi corazón Le distes Yo con otras Mi dolor Aliviaré Y maldigo El haberte Conocido Tú me distes El veneno Que hay en mí Pero espero Que esta espina Que hoy me clavas Te la claven En el corazón A ti Te la claven En el corazón A ti Te la claven Te la claven Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía Yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Te conté amor y que ya te lo advertí Que no descansaré hasta que seas mi anomas Pues tú me gustas de hace tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo Y mía tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Que con este amor y que ya te lo advertí Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Pues tú me gustas Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Con dólares le respondo Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Y que no descansaré hasta que seas mi anomas Con los mibid que no descansaré hasta que seas mi anomas Tengo muy buenos padres, con eso tengo fortuna El que quiera conocerme, se quedará con la duda Mi nombre va a saberlo, cuando se escribe en mi tumba Que es urgente que nos muevan por favor los carros que están aquí en la orella Urgente por favor, ándale Que se me desborre, saludos para la familia Saucedo, Carvajal Y que nos visitan por allá de nuevo Esta canción se llama El primer día sin ti chiquita Que suene bien, no me voy a decir Atranquen ventanas, ¡Vamos a echarle viejo! ¡Vale! ¡Caterio, el amigo Rodrigo Reynoso! La gente nos volvemos ¡Compamabre! Atranquen ventanas y cierren las puertas Quiero que mi llanto se llene en mi casa No andaré por calles haciendo papeles Ni ver en cantinas contándole a nadie Hasta que el dolor me hace a mi hija con él Y a través del tiempo se cure ¡Mierda! 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 Yo podria olvidarte Porque soy muy técnico Tú nunca olvidar y me serás tu condena No sabes por nadie que estuve llorando Porque yo soy creera que nunca se quiebra Porque yo soy dure que nunca se raja Porque a mí esta pena seguro se pasa Y si alguna vez le platico a tu conto Esa que colgamos en medio del cuarto Solo mi tequila y mis cuatro paredes Si habrán dado cuenta que estoy medio rojo Hasta que el dolor un día se me acabé Y a través del tiempo se cure mi verdad Tú nunca olvidar y me serás tu condena No sabes por nadie que estuve llorando Porque yo soy creera que nunca se quiebra Porque yo soy roble que nunca se raja Porque a mí esta pena seguro se pasa Y si alguna vez le platico a tu conto Esa que colgamos en medio del cuarto Solo mi tequila y mis cuatro paredes Si habrán dado cuenta que estoy medio rojo Ándale pues Lo mal no digan que no les complacemos Porque luego dicen me fui y no escuché la canción Honrando al genio del sarco Te ha llamado Altamirano Hoy capital del comercio De guerrero que es mi estado Aunque nació mexiquense Siente ser un calentano Con hambre de triunfo un día Se inició como empresario Perseverante el muchacho Pues que el señor lo bendijo El talento va en su sangre Este hombre de oro macizo La vida le ha sonreído Le coquetean las damas De piel morena el caudillo Cruzó el umbral del destino Dios lo puso en cuna humilde Pero a él le gustan los pinos Este Balmán Cachun Cachun para sus amigos De profesión empresario Diplomado y con honores Orgullo de su familia Y un ejemplo para los pobres Y tomale con tus compadres Cachun Hasta que amanezca Como todo calentado Y en el corazón alegre Es noble y tiende su mano A los de adentro y de afuera La bondad hizo su nido En el alma de Mancera El éxito es su compadre Si habla de tú con el triunfo Amante de la esperanza Y le es fiel como a ninguna Es amigo de la vida Y en el cielo a la fortuna Lleva riqueza en sus manos Y así Cachun lo celebra México lindo y querido Me cobija tu bandera Mi gusto es con la banda Con bucana y con cerveza Y así Cachun Paloma Paloma ¿Qué andas haciendo tan solitita? Si es que andas buscando amores Aquí estoy yo Paloma Piquito de oro Chiquititita Que ganas de darte un beso De mucho amor Decirte cosas bonitas Junto al oído Y hacer que te de brinquitos El corazón Después amarrar tu cuerpo Con estos brazos Y luego entregarnos juntos A nuestro amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir Muchos besos de amor En este mundo En este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Y un saludo Y un saludo Para el señor Que el mundo Que el mundo ruede Y siga su marcha Y al viento Gritemos juntos Viva el amor Déjame que yo te quiera Y hacerte sentir Muchos besos de amor En este mundo En este mundo no es bueno Vivir sin cariño Vivir sin amor Tu me juraste mil veces Que me querías Y sin pensarlo Te entregué mi corazón Sentí quererte Como a nadie En esta vida Jamás pensé Que me pagaras Con traición Yo nunca lloro Y hoy no sé Cómo aguantarme Estoy pagando Aquel error Que cometí Si yo teniendo Una mujer Y que me adoraba Que vine a hacer Enamorarme Yo de ti No sé por qué Me enloquecí Tanto contigo Si antes de ti Muchas mujeres Estuve yo Hoy la experiencia A mí de nada Me ha servido Serás por siempre Dueña de mi corazón No te importo lo que pasara con mi vida Después de tanto Y nuevamente Con ustedes Desestirando a lo guerrero Los monarcas de la tierra caliente Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Elegantes y chiquitos Brillantes como el zafín Elegantes y chiquitos Brillantes como el zafín Pero hay Si pudiera Arráncarte los de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraras a mí nomás Pero hay Si pudiera Arráncarte los de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraran a mí nomás Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Tiene los ojos indios Como me gustan a mí Elegantes y chiquitos Brillantes como el zafín Elegantes y chiquitos Brillantes como el zafín Pero hay Si pudiera Arráncarte los de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraran a mí nomás Pero hay Si pudiera Arráncarte los de tu paz En un nicho los pusiera Y que me miraran a mí nomás No hay En un nicho los pusiera En un nicho los pusiera Y que me miraran a mí nomás Que me miraran a mí nomás Música Al señor Daniel Velázquez y amigos, ahora Pascual, Ropa Fulver, Compa Teodoro Radilla, ahora Compa Constancio Maldonado Música Ya pasó la amargura que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufras que pronto te casas Ya me puedes decir lo que quieras lo mismo me das Ya pasó lo que nunca pensé que pasara Fueron tantos tus malas acciones que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos no más yo lo daba Y agarrando mi orgullo en el suelo pensé en olvidar Y al cabo que ni querías Música Va a pasar mucho Va a pasar mucho tiempo pa' que otro te diga sinceras Palabras Palabras y de amor Tal vez nunca te digan te quiero con Música 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 Y aquel libro que no terminamos por falta de amor Oriar Jango 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur